Sí, un poco nervioso, nada más fue el impacto del metro, iba en el vagón donde iba, hay gente atorada, tardó mucho la ayuda, nos están pidiendo que no grabemos, que no digamos nada, no nos querían ayudar en sacarlos. ¿Por qué? ¿Qué les decían? Bueno, no nos decían nada, había gente que necesitaba salir, estaba atorada y nadie nos ayudó, nadie nos ayudaba, tardaron cerca de 40 minutos en ayudarnos a salir. ¿A qué hora calculas que fue el impacto? Tiene aproximadamente una hora. ¿A dónde te dirigías? Se quedó, el impacto fue de Potrero hacia la raza, a la mitad, a la mitad del túnel, repito, tardaron, nadie nos quería ayudar, había gente del personal del metro que necesitábamos ayuda por la gente atorada. Cuando dices atorada te refieres a que estaban entre los... En los escombros, estaban atorados en los escombros y las sillas. ¿Cómo fue el choque, sabes? Nos chocaron, nada más sentí el impacto, nos chocaron, no recuerdo más realmente, sacó el impacto.